La policía de Colonia desarticuló una organización delictiva que traficaba drogas desde la capital del país hacia ese departamento y hacia varias ciudades del interior del país en el marco de la Operación Columbia. Bajo la órbita de la Fiscalía de Rosario, realizaron 15 allanamientos en Colonia, Paisandú, Montevideo y San José, donde entre lo incautado se encuentran marihuana y pasta base, cinco armas de fuego, una escopeta, dos revólveres y dos pistolas, vehículos, municiones y dinero en efectivo producto de la actividad ilícita. En estas tareas policiales fueron detenidas 16 personas que fueron condenadas por la justicia de primer turno de Rosario con penas que van desde los dos a los cinco años de prisión para seis de ellos y los restantes con prisión en régimen de libertad a prueba con condiciones.